Hola, qué tal queridos amigos, los saludos amigos, Rey Rojas, invitador Juan Gabriel. Para mí es un honor saludarles e invitarles para que nos acompañen este próximo 31 de diciembre, ahí en el lugar que se llama... ¡Valaris! A la vueltita del Hotel Carton, claro, desde luego estará mi compañero Rafa Ramírez, el Príncipe de la Risa y la Sonora... ¡Megra! Lo que no, a partir de las 8 de la noche, ahí nos vemos, 31 de diciembre, 31.